La ciudad de Tiberiades La ciudad de Tiberiades La preciosa sinagoga data del siglo IV. Fue construida con bloques blancos de piedra caliza. Bajo ella se han encontrado restos de una sinagoga anterior, construida con piedra basáltica, que seguramente fue la que Jesús conoció. El edificio se compone de una sala de oración que mide 24 por 18 metros, un patio oriental y un cuartito situado al noroeste. La ciudad de Tiberiades 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 Gracias.